Voy a dar pela querido a toda la gente de Mendoza moliendo tangos por los barrios de Mendoza para vos, tomando un tanguito en el programa 101 Solo en la ruta de mi destino sin el arparo de tu mirar Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión oye mi lamento que confío al viento todo el dolor cuando tú no estás Chao Pela, nos vemos en Mendoza